Les cuento un incidente que acaba de suceder, ¿ya? Pero tengan cuidado porque el señor no habla y espera. Les cuento, pues. Estaba pasando por una gasolinería y lugares estrechos para pasar porque así lo quisieron. O sea, el auto tiene el lugar suficiente como para llenar gasolina. Y hay un ISO, un estrecho lugar, para que yo tenga dificultad de pasar. Ya, entonces, del auto a la bodega de la estación, de la estación de gasolina, ahí se hizo un pequeño, un estrecho lugar para pasar. Y en ese momento, la mujer, había una mujer y un hombre al lado, iban a salir de ahí de llenar gasolina. Todo circunstancial, ¿ya? Entonces, la mujer, yo, cuando yo iba a pasar, la mujer encendió el motor y iba a arrancar. Entonces, yo me detuve porque vi eso. Y la mujer me dijo, coge él. Ya, yo pasé, ya. Pero al momento de pasar, la bolsa se inclinó para el lado izquierdo. La bolsa, así como está, se inclinó para el lado izquierdo. Eso que quería decir, el señor me dijo, con imágenes, que ellos pretendían que yo les pague por el daño que le había hecho al auto. Por haber golpeado su auto. Auto viejo. Y como íbamos a tener discusión, iba a llamar a la policía. Y la policía iba a decomisar lo que tengo encima. Todo lo que tengo encima. Ya, eso fue lo que pasó. Pero, ¿qué pasó? Yo, pues, la reacción mía fue inmediata. El señor está conmigo. Yo sostuve la bolsa de este lado, de modo que no se la dio para el lado de allá. Y la pude acomodar antes que tropiece con el auto. El auto estaba acá nomás. Que de un impulso nomás, de la mano, yo lo sujeté y no golpeó el auto. Ya, yo pude pasar y después me acomodé. Porque yo le hago un nudo acá y ese nudo se había corrido para acá. Esto es nanotecnología. Lo modifican, lo mueven. De tal manera que el nudo corre para acá. Corrió para acá. Ya. En otras oportunidades, el nudo, este nudo que llevo acá, se desarma. Lo sacan. Con esto del internet y las cosas, sacan el nudo. Y estoy en pleno camino de la vereda a la pista para cruzar a la otra vereda. Y hicieron esto. Esto es peligroso. Porque imaginen que se desarmó. Se desarmó el nudo, ¿no? Y se cae la bolsa para adelante y se hace un problema. Porque se caen las botellas, se caen todo. Se cae. Y estoy en medio de la pista y el tráfico está ahí. Ya. Eso es lo que han hecho. Bueno, les explico en el momento. Ya. El momento sucedió y yo agarré la bolsa. La sujeté y acá no se la dio. Y yo lo acomodé. Pasé por el vehículo. No se hizo daño. Avancé y yo les dije, son muy hábiles, ¿no? Eso fue lo que yo dije. No eran hispanos, eran afroamericanos. Después yo avancé y el señor me dijo, no tienen temor del señor. Porque el señor dijo, yo les he dicho que la decisión es del señor. Ya. Porque imagínense, esto lo toman como algo que no pasa nada. No algo común y corriente. No se dan cuenta. Este mundo puede cambiar de un momento a otro. La decisión es del señor. El señor ahora les ha dado motivos para que esto suceda. Allá en el hospital lo saben. Los videos que yo subí esta mañana son videos antiguos, del 2018. Yo los busqué, pero como que el señor los buscaba. Pero el señor sabe dónde están. En estos videos que yo tengo guardados son una inmensidad de videos. Yo tengo videos en el correo, tengo videos en YouTube, tengo videos en el teléfono, tengo videos en guardados de Facebook, tengo videos guardados en el teléfono. Hay una inmensidad de lugares por donde buscar, pero el señor escogió ese. Y ese es donde yo tengo videos guardados antiguos, incluso para subirlo por YouTube. También lo puedo pasar por YouTube. Los dos que yo subí esta mañana, lo puedo pasar por YouTube. Pero bueno, son advertencias que hablan bien claro del tiempo, de este momento. Puede cambiar en cualquier momento, incluso allí donde voy, allá a mi cuarto. Todo puede cambiar en cuestiones de segundos. Y yo, bueno, yo recomiendo eso porque yo escucho del señor las recomendaciones y yo se las explico conforme yo lo escucho. Y se las publico porque el señor habla conmigo. O sea, la voz que yo doy es la mía, pero el señor pone sus palabras en mi boca. Eso es lo que escucho yo. Bueno, yo les comunico esto, vean, que acaba de suceder. Esta es la hora. Ocho y diez minutos, ya me pasé ya. Son doce minutos. Bueno, yo les comunico ya. Bueno, para mí, pues, yo saltaría de alegría que esto suceda, ¿no? Porque aunque yo no sea el momento, el señor lo escoge. Tengan cuidado. Les comunico ya.